Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. ¡Hola, chiquis! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts. Esto es... ¡El Chocero! ¡A huevo! Y quiero saludar a nuestra directora de cámara. A ver, Sled, póngame la toma ahí, general, de todo. Eso. A huevo, ahí está. Aquí estamos todos. Y hoy tenemos a nada más y a nada menos a alguien que ya tuvimos, pero ahora lo tenemos con audio. Con audio, esta vez sí. Hoy lo tenemos con audio. ¿Cómo estás, Amaya? Nuestro licenciado. Amaya de Leek. Dígame a Leek. ¿Cómo vas, loco? No, aquí estamos ya en otra ocasión. Esta vez no pude conseguir el trajecito. Mire, ahora se viene. Ahora, ¿cómo es? Cuando vinimos la primera vez, que además a poner una toma, la primera vez que vino, pero no... Pero sin audio. El podcast salió mal porque su servidor se le olvidó grabar audio. ¡Qué barbaridad! O fue a Koopa. No, usted. Usted. Usted, porque Koopa no sabía usar todavía eso. De mi culpa, entonces. Es su culpa, sí. Por no enseñarle bien a Koopita. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Ya el audio valió. Un minuto de silencio por Koopa. ¿Qué le pasó? Se fue, perro. No, me quiero reír, o sea, literal o... O sea, se fue. Ah, del programa ya. No, ya pasó un mundo mejor. Ya pasó un mundo mejor. Puta... Mira cómo es. Va, cómo es loco. Todo es el día. Al mundo del amor. Sí, al mundo del amor. Al mundo del amor. Bueno, Amaya, eh... Bueno, este es otro Amaya, ¿verdad? Sí. Anda con tenis nuevo. No, ahorita... Anda, anda... Es que eso del otro Amaya, ahorita viene Flow Amaya, no Flow Elik. Ah, ok. Flow Amaya. Ya votó el monte. Ya votó el monte. Ya votó el monte. No, venía con trajecitos, ¿de acuerdo? El trajecito bien, bien bonito. Sí, pero andaba ahí con sin camisa. Solo que no le quisimos decir nada, porque lo queremos, pues. Solo que... No, mire, siempre manejo el flow sin marca. Ah, siempre. Si me quito esto y ya empiezo yo... Mataradito. Ya vengo con... Sí. Me llega. Amaya, bueno, mucha gente... Obviamente te ha... Has hecho revolución en las redes sociales. Hiciste que otro vato le pidiera perdón, pero ya vamos a entrar. Ajá, ya vamos a entrar. ¿De qué hablan? Ya vamos a entrar. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Sí, cómo se hidrata, mira. Cómo se hidrata, mira. Como toma agua. Miren, miren. Qué rico. Compañero, hoy andamos uniformados, compañero. Hoy andamos uniformados, gracias a nuestros amigos de The Little Caesar. Pizza, pizza. Miren, me voy a parar solo para que vean el flow, miren. Miren, miren, miren. El flow, alta gama, nuevo rico, alta gama, nuevo rico, alta gama, nuevo rico, alta gama. No, este, debo decir que andamos outfit. Hoy andamos ahí. Matching outfit, matching outfit. ¿Cómo que outfit? Pa' mudada, pa' mudada. ¿Qué es esa onda? No. Hoy andamos con mudada. Mire, no, no, no sea así, va. No, ya después la barra conmigo, así que mejor vamos tranquilos. Ok. Amaya, loco, este, más pegado que nunca, va. Más pegado que tus pantalones, dicen por ahí, va. Una pareja de Elvin Cardona, dicen. Uy, coming soon. Sí, coming soon. Ya, la otra semana, dicen que hoy viene un evento hoy, de drag queen. Qué barbaridad. Hoy viene un evento de drag queen. Y dicen, va, no quiero ser malo, que Elvin Cardona se le va a declarar a hoy. Ah. Y fíjate que... Ese es el secreto, el show de medianoche. Y Elvin Cardona puso en sus estados el otro día. Yo tengo una relación seria. Oh. Sí. Felicidades, Amaya. ¡Che, Amaya! Sí, felicidades. Vámonos, loco. Bueno, no, es que a Elvin Cardona, que tenemos un podcast con el pendiente, es el quien lo maneja aquí en Tegu. Pero bueno, Amaya, loco, decime qué pedos, cómo te ha ido, qué tal te trata la fama, loco. Está seco, ah, compa. Sí. Anda deshigratado. No, estaba detrás de cámara, estaba contando que de las nueve anda afuera. Y andaba vuelta tras vuelta, de un lado para otro. Y ahora que me anda transportando el amigo, porque vine con un amigo, ahora he tenido más chamba, pues. Muy bien. Entonces, después de esto, sí, es bueno. Y después de esto, pues vamos a varios eventos más. Entonces, no, pero me ha tratado bonito la gente, la aceptación, el nuevo tema. He visto que le ha ido bien al nuevo tema. La verdad, uno siempre, no es que espera a lo mejor, pero también uno va pensando de puche, ¿será que nos agarra vistas o algo así? Uno siempre lleva la mala. Se ponen los nervios. Se pone pensativo. Se pone cohibido, se pone cohibido. Nos pasa con los podcasts. No, pero a mí me han salido, me salen en TikTok y yo les doy like, les doy like siempre que puedo, siempre que puedo. Pero no nos sigue, no nos sigue. No. Ahí está, ¿eh? Ah, o sea, que pasa tan pendiente de mi cuenta que sabe que no sigo. Y obvio, porque nosotros, a nuestros alegros los tenemos, estamos ahí chill. Es más, ahí le traen unos crazy puffs. Agarra, miren. Miren, ¿quién lo va a tener alimentado así como nosotros? Venía comiendo en el carro ahorita. Miren, miren, unos buenos crazy puffs. Miren, qué barbaridad. Ahí está, eso. Usted, le teníamos fresco, pero yo sé que a usted le gusta el agua. Ajá. No, es que tráigame fresco. No, broma. No, bueno, gracias. Bueno, Maya, aprovecho, aprovecho, Maya. Aprovecho para Maya. No le pare el volto. Y al alegro, tenga, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vaya. Para que agarre ese dos ahí. Sí. No me agarré el codo tampoco. Me estaba viendo con mala cara cuando morí el primero. ¿O quieres pizza? Los crazy puffs. ¿Te seguro que no quieres pizza? Las dos, dice. ¿O quieres las dos? ¿Quiere esta? Cuidado con lo que pide. No, broma, loco. Ok, Amaya, este, mira, un poco trivial, ¿va? ¿Cómo vamos a empezar esta entrevista? Pero para empezar con el desmadre potente, loco, este, ¿sos de San Pedro Sula, va? Sí, San Pedrano. 05-01. Full, 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 full. Full Jampedrano. Jampedrano, loco. Somos panas, loco, somos panas. Son panas. Pero usted dice mínimo. Hay que volverlo a, prácticamente hay que repetir todo. A huevo. Sí, no hay audio, entonces. La última vez que me lo encontré en San Pedro, yo, yo le pide una foto. ¿Quién le pidió una foto a quién? Yo le pide una foto a usted, prácticamente. Ajá. Yo le pide una foto a usted. Pero es que fue raro, fue raro. Mira, hice una anécdota de esas que no sabes si caen bien o caen mal. Sí, ahí no se sabe. Es que, o sea, en buen plan Yo le dije En buen plan, escucha Conta tu versión, Chelín, para que él se defienda Ok, mira, yo la primera vez que yo conozco a Maya ¿Cómo fue? Fue de una manera más Random y rara posible, loco Porque, digamos, yo lo miro allá, lo detecto Andaba con un individuo, no sé si era la hermana O era familia, ¿verdad? No importa Pero bueno Ahora me vas a preguntar con quién andaba ese día Bueno, entonces a la hora y la hora Ah, este man es el de matar a un atito Entonces voy y me acerco Entonces el man se levanta Y de entrada ni hola me dijo Me dice, qué pedo, te vas a tirar la foto No le, eh, lo estás tirando en seco Por ello cae mal Y le digo yo, no ande, loco, te vengo a saludar Le digo, bueno, entonces hablamos como unos tres minutos Al rato, qué pedo, loco, te vas a tirar la foto Te insistió No, man, ahora te vengo a saludar Después me dice, pero qué pedo Te vas a tirar la foto, ya maleado, loco Y ahorita nomás llegué, le dije, qué pedo Se va a tirar la foto Entonces yo digo, pocha O sea, no puedo hablar con el cipote Normal, yo digo No lo puede saludar Y te quiere fotos, pues Sí, me estoy Es que le voy a decir algo Usted tiene que haber fan, fío Sí, tiene que haber fan O sea, es que mire Él se me acerca todo emocionado Va que, o sea Él lo dice todo tranquilo Pero eso no pasó así, gente Eso no pasó así Él se me acerca Él se me acerca emocionado Puso y le mataron a Tito Me dice Y yo, claro, claro Soy yo Pero, qué dijiste Qué pedo, mil Porque yo así saludo Qué pedo, mil Y que no sé qué Qué onda Se va a tirar la foto Le digo yo Espérate, pero la parte que este no cuenta Es que llegó emocionado Sí Súper emocionado Brincando Brincando Este clip Este clip no va a salir Porque él los edita Pero, pero lo vamos a Yo lo voy a editar Súbalo, súbalo No, lo voy a decir Pucha, no lo grabé No, pero Ponele que ¿Cuántas veces me dijiste Te vas a tirar la foto? Una, creo Una docena, tal vez No Porque yo estaba comiendo No, ya no había Mira, ya no había Oiga, oiga Oiga, oiga Oiga, oiga Qué intensidad de fan Póngame, póngame el bus ahí Qué intensidad de fan Yo estaba comiendo tranquilo Con una muchacha Y se me acerca todo intenso A pedir una foto Oiga Mientras yo estaba comiendo Oiga Oiga Siempre que cuentas las historias Él se hace el difícil Espérate Ya estoy empezando a dudar Lo bueno Lo bueno que en el anterior Quedó sin audio Porque ahí sí quedaba reventado Oiga Mira, dice que había Que estaba comiendo Y ya no había ni horchata Ya no había nada Cuando yo lo saludé Ya iba de salida Ya Ahí está Ahora le voy a contar Mi historia Como lo conocí ¿Cómo fue? Mira A vos no te pido una foto No Esa historia no me acuerdo Yo lo conocí En Siguatepec Ah, en el bus fest En el bus fest Póngame el bus Saludos Saludos para la industria Ey, para todo sector transporte Que me apoya full Mira, lo voy a contar Yo a este varón Usted sabe que Yo soy delicado Yo soy delicado Ah, yo soy delicado Lo conozco Y lo saludo Y después lo puteo No Ey No, usted venía con una cámara Y con un micrófono Y yo como que me le corro Este man Este man andaba con una cámara Un micrófono Y los aleros Ahí hay que andar en la mano Este Andaba una Una pócima mágica Una Un six pack Un six Un six No, ahí va a estar No, no, no Un six pack Y vengo yo Y sabes lo primero que me dice ¿Querés? Va a querer una No, no, no Lo primero que me dice Amaya Delic cuando me conoce Va a querer la foto No, no, no Peor, man Que ahí es cuando yo Me encachimbo Ajá Y los patrocinios, Milic ¿Cómo están los patrocinios? Mire, que ando cobrando Tres mil Por salud Y le digo yo No, venga Y le predico la palabra Al puteo Ya cuando le predico La palabra al puteo Él se avergonzó Yo sé Y dejó Le dio las birrias a otro Le dio el muñeco a otro Y él ya no andaba con birrias Le dijo compa Aquí Usted viene aquí Le digo aquí la mara Me emprende O sea Hay mara que lo paga pues Una empresa grande Pues Porque el van Lo vale pues El six pack Lo vale Pero Pero de entrada Hey Milic Y los patrocinios Ayúdenme a conseguir Ahí Milic Y en ese momento Se hizo la luz Y el señor Luisito Comunica Puso su mano En mi frente Y me ¿Cómo se llama? Cuando un pastor Le Te Se reprendió Te reprendió Y en ese momento Yo acepté al chaucero Como mi Mi salvador Mi salvador Ah bueno Pero Pero ¿Te acuerdas de esa historia o no? Mira Ok Esta va mi parte de la historia Anda estremecido Yo estaba Pero no estaba cobrando Por salud Ah entonces ahora sí Sí Ahora sí Cobro por salud No Fíjate Fíjate Que hay seguidores Y lo voy a admitir Hay seguidores Que no es que yo les cobro Va Sino que me piden una foto Y me regalan pisto Y obviamente apenado No es paja No es paja Apenado uno Pucha Es como Es como O sea que No sé No sé qué imagen Hay algunos seguidores Que deben tener una imagen rara de mí Pero me regalan Al final de una presentación Cuando canto Un evento Me han regalado Y yo lo siento normal ¿Cuántos más Que te han regalado? Que No Es una cifra bien grande No decilo loco En serio Sí decilo Por un saludo Por un saludo Ajá ¿Cuántos ¿Cuántos le han dado A Maya de Lick Por un saludo? Veinte Yo me voy de acá Ya no Estamos en el negocio Incorrecto Ya ven Donde vos volvás a sacar El teléfono Para pedir un saludo A esas micas Te cobro veinte mil bolas Y empieza Y empieza Con una pista de playero Veinte mil bolas Por un saludo No Qué nivel ¿Y qué hiciste Con veinte mil De saludos? No Es otra historia Eso Eso me suena Que lo malinvirtió Tengo un productor De churuteca Le regaló unos audífonos A él Y metí una parte Del ahorro Y creo que me quedé Como cinco Para Así Para destronarlo Para destronarlo Bárbaro Pero bueno Cuente la historia De su versión De cómo me conoció Siga Ok Yo voy al busfest A mí me invitan De hecho los buseros Pues me invitan Me dicen Oime yo quiero Nosotros queremos Tienen su grupo Su organización Queremos que vayas A cantar Me dicen Entonces Como era para La fundación De niños con cáncer No es que Les cobro tanto Les dije Ok Yo puedo ir Pero me reconocen Solo el combustible Y la comida Perfecto Yo llego al evento Y ellos mismos Yo me hice amigo De unos en especial Que eran Con los que teníamos El rebane Entonces andábamos Andábamos en el rebane Pues andábamos todos En la grulla Y no había empezado El evento Ahí es donde Andaba el compa Andaba con En una cámara Andaba con cupa Ajá Andaba con alguien más Creo que era una muchacha La verdad Con la que andaba Sí Sí Allá encima Entonces Señores Cayó la ley No Bueno pues entonces Yo estaba con una Estaba con Una en la mano Y con otra cinco En la otra Una cerveza Tenía una cerveza En la mano Una verdad Y yo andaba O sea Creo que empezaba A irse viral El tema En ese tiempo A nivel de redes Pero a nivel de entrevistas Creo que eran muy pocas Las que tenía A huevo A huevo Entonces nosotros Andábamos en plan Pucha andamos en Cigua Es un evento Entonces vamos a buscar medios Y literalmente Encontramos varios Habían varios Íbamos encontrando Y había unos con Así igual Y me regalaron Como dos entrevistas Luego encontramos Al compa ¿Verdad? Y el compa Ya cuando llega Solo va a putearme Directamente No andes bebiendo En público Me dice Y yo Pucha mano Ya me sentí mal La puse allá En un ladito Ya 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 puse en un ladito El espíritu Chocarrero del bullo Te digo Ya puse las manitas Dígame Milik Le digo Ya mil No Y el compa me dice Ey te quiero hacer Una entrevista Vamos al hotel Y yo no lo conocía Entonces pucha Uy Y un hotel ¿Cómo así? Bueno El rock Lo de la entrevista Y le voy a ser sincero Yo no lo conocía Y tuve desconfianza Por eso mismo No fui ¿verdad? Ya después Yo me puse a stalkearlo A usted en redes Para saber Quién era realmente ¿Qué ladrón era? No No es cierto Es cierto Porque Uno viene empezando Y cualquiera le puede decir Venía calado En tal evento Tal cosa Creo que le iba a quitar Los riñones No Bueno El rock Que no se dio Ahorita ya Por tercera vez Ya ahorita Ya se dio de verdad Pero si No estuvo buena la puteada Porque es cierto Pues hay cosas que uno Uno como viene empezando Uno no sabe Qué cosas hacen en público Y qué cosas no Entonces Le agradezco el consejo No de nada Y todo eso Y aparte lo de la De la La publicidad ¿Cómo era? Lo del De eso no me acuerdo mucho Pero Lo de los saludos Le vi Le desespero No No fue de saludos Lo de la publicidad Espera que los clientes lleguen No ande detrás de los clientes Ah Ok Andaba el compa Andaba el compa Y yo me le acerco Y le digo Oiga Porque habían un montón de negocios Consígame alguna publicidad Para hacerle un tiktok Un video A uno de estos negocios Y él me dijo ¿Sabes qué? Y ahí va el segundo consejo Y aquí se lo voy a agradecer En el podcast Me dice ¿Sabes qué es mejor? Mejor espera Que ellos se te acerquen a vos Y hasta los momentos Cada persona que Se me ha acercado Para una promoción Se la dejamos ir Porque es él El interesado Pues O sea Este compa sabe Yo le dije Porque No me piden No me ofrezca Espera que le caiga A mí Y cuando le caiga Le contó Pero bueno Amaya Loco Contame así brevemente Loco ¿Cómo empezaste Este pedo de la música? ¿Qué hacías Antes de hacer música? ¿Estudiabas? No O sea Yo estaba Cuando empiezo Realmente creo que estaba En la escuela Y O sea Es la historia más Más Estaba en la escuela Y en un cuadernito Componía La clásica Sí La clásica Pero luego En el colegio Donde yo ya empiezo A tener como más No aceptación Sino el hecho De que conocí Otros muchachos Que también hacían música Y otros que producían Entonces ahí ya me sentí Como en confianza Yo De meterme también A grabar Lo que yo componía Entonces Empecé grabándome Con el teléfono Agarraba pistas de YouTube Las ponía de fondo No era algo profesional Las ponía de fondo Y como freestyle Empezaba Lo componía todo Porque nunca ha sido Nunca ha sido No sé Hoy estuvimos improvisando En la casa Pero nunca ha sido Como lo mío Ser freestylero O improvisar Entonces siempre Me siento a componer Me sentaba a componer Me empecé grabando Con el teléfono Y luego surgió el proyecto Con mi familia Mi familia Descubrió lo que yo hacía En algún momento Pues Me escucharon Y ellos fueron Los que inicialmente Me Decidieron apoyarme Y dijeron Oye Deberías grabar un tema O sea Tu familia Fue quien te metió Los diablos De manera colectiva Toda mi familia Quería que yo grabara Un primer tema Y sos bueno en el estudio Paréntesis ahí Sos bueno en el estudio Eh No La única Oiga 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 Muy bien la familia Oiga La única Materia Que es la que más me he metido Es el español De ahí O sea O sea Te gusta la clase española La clase española Es la que más prestaba atención Y hasta el día de hoy Sigo aprendiendo Pues no es que soy experto Pero sigo aprendiendo Sobre cómo escribir La forma correcta Y más que nada Para incitar también A los jóvenes Pues de que ellos Sigan estudiando Porque lo mío Fue algo que pasó Hace tres meses Hace tres meses Que el tema Se empezó a viralizar Y ahorita ya ni chance De De estudiar De estudiar De trabajar prácticamente Es mi trabajo ahora A huevo Y gracias a Dios Pues yo me quejaba Del primer trabajo que tenía No, no, no Del primer Del último Porque yo había veces Que entrábamos temprano Entrábamos como a las siete Y íbamos saliendo como a las diez Entonces yo dije Pucha que he matado ¿Y de qué trabajaba Amaya Delic Antes de ser cantante? Mire También suena típica de la historia Porque trabajaba en una tienda ¿De qué? ¿De ropa? No De como supermercado Ah De un supermercado Sí Puedo decir el nombre Sí, sí, sí Era un de todo Ah, un de todo Sí, yo trabajaba en un de todo Entonces Antes de él de todo Yo trabajaba en un vivero Ah O sea, me desplantas este Sí Sí, ahí más o menos Vegano De plantita No, fíjate Que de plantas Yo Porque casualmente Mi novia era del vivero Entonces ella fue la que me dijo ¿Tu novia es la dueña del vivero? Era la que trabajaba en el vivero ¿Ya no es tu novia? Ya no es mi novia Que como Hacía bien famoso ¿Entiende? No, no, no Esa es otra historia Ahí la podemos contar Pasaron cosas Pasaron cosas Fue el rollo El rollo que yo Para Así aprender de plantas Me costaba bastante Pero lo que más le agarraba Y era por lo que más vendía Era por la labia Pues acercármela al cliente Y ser Ser extrovertido La mayoría Bueno, la mayoría de gente No suele ser extrovertida Pues la gente Hasta pena pedir En un restaurante Le da a la gente Amaya Hacemos la demostración ¿Cómo? Vendime una planta Amaya ¿Cómo venderías una planta? Mire Y ahí estaba mi fuerte Lo que más llegan A los viveros Son señoras Entonces uno ya va Bien amable con la señora ¿En qué le puedo ayudar? Le digo yo Necesita platas para interior Plantas para afuera No Y ella me decía Yo lo que necesito es grama Entonces yo Ah, acompáñeme No le decía Qué grama teníamos Porque Ah, ok, gracias Aquí tenemos grama de cancha Grama sintética Grama sintética Tenemos de plástico Tenemos la de Bernabéu No Lo llevaba allá En la grama Mira qué bonita es esta Le vendía la idea de la grama Mira qué bonita es esta grama Tenemos la grama de Ya me olvidaron los nombres De la grama Pero eran dos tipos Una que era finita Y la otra que es la típica de estadios Pues ¿Entiendes? De los campos de fútbol Entonces Siempre les vendía la otra Que la finita es la más cara Pues valía como El bloque ¿Cuánto eran? Son unos pedacitos así Le vendían cuatro Las personas Valían como 150 Creo No sé si Sí, ahorita ya no Ha de valer lo mismo ¿Verdad? Pero Pero por ahí valían Entonces era el que más vendía Vendedor de monte Vendedor de monte Ahí está papá No vendíamos flores también Ah O sea que Mira yo ocupo una flor para interior Ah le puedo mostrar las orquídeas Y la flor de barranco ¿Te la sabes vos esa? Ajá Y la flor de barranco Ya va mire Ya va Yo por eso Ya no le pido fotos al Chili Porque No Amaya Amaya ¿Adquirió usted alguna vez Alguna flor de barranco? Usted tiene el pórtex soberante Que tiene flor de barranco O ha tenido ¿Alguna manzanilla de cuneta? Fíjese que En el vivero Le agarré gusto a las plantas No es cierto Yo compraba Después yo compraba Le empecé como a agarrar un gusto ¿Qué plantas tienes en tu casa? Más que nada para regalarle a mi mamá ¿Entiendes? Muy bien Por el lado de mi papá Solo plantas medicinales Va a ver De que sábila Ya se va a dar cuenta Sábila Y sale Una vez compraron una Que es de Que se puso Moringa Creo que llamaba Moringa ¿Recuerdan? Se puso de moda Mi mamá si tiene bastantes flores Ahorita Como no he estado casi en San Pedro Mañana me voy para San Pedro No he estado al pendiente de las plantas Pero ahí le vamos a retomar Échale una llamadita Sí, ya la puedo llamar Después del vivero Trabajaste en una tienda En un de todos Luego de eso Creo que el vivero Me salí para Navidad ¿Cuánto ganabas en el vivero? Ganaba ocho mil al mes ¿Y qué es? A caravar a mí ¿Y ustedes que lo esclavizan allá? Sí, imagínese ¿Cuánto le pagan a ustedes? A mí Depende No, depende Ah, ok Si el mes vende bien Entonces ya sé que se dedica Ah, bueno, depende Depende Y aquí me pagan con amistad Aquí pagamos Amistad Aquí pagamos con amistad Ahora, este Dabas ocho mil bolas ¿Qué hacías? ¿Y cuántos años tenías? Mire, y principalmente Bueno, creo que solo fue un mes y medio Que lo empecé como que a ahorrar Una parte de eso, ¿verdad? O sea, al inicio era como Lo tenía Pero durante el mismo mes Lo gastaba en salidas y eso Como mes y medio antes de salirme Yo empiezo a ahorrar Que fue cuando acaparé como unas cinco mil Solo ahorrando, ¿verdad? Entonces Era la meta Era comprarme un estudio Para grabar Era la meta Entonces ya cuando me salgo Para navidad Yo solo tenía la mitad Porque el estudio creo que me costó Aquí vale más, ¿verdad? Pero lo pedí por Amazon Entonces me costó como Doce mil lempiras Por ahí Entonces solo tenía la mitad Y ahí fue donde pues también Me ayudaron mis papás Para comprar Para poderlo comprar Pues Entonces ya Te apoyaron Una bulla por los papás Para el bus ahí Una bulla ahí Eso Entonces Tíreme el bus ahí Para los papás Abuela Ahí me llega Me llega Entonces ya es donde Ya Al año siguiente Pues que es este año Ya tenía Un estudio en físico Ese mismo Fin de año Ya para navidad Es cuando La gente que me sigue en TikTok Ha visto ese video Donde cuento la historia De que viajó a Choluteca Porque me regalaron Literalmente Me regalaron una producción Ok Entonces grabó La primera producción Que le mataron a Tito Que tiene dos versiones ¿Esa es tu primer rola? No Ya había lanzado una Ok Pero cuando Escuchan Me escuchan Bueno tengo un montón de canciones Verdad Pero cuando escuchan esa Que fue la que le mostré A mi alegro De Choluteca Me dice Yo te la voy a grabar Vení Yo no te voy a cobrar nada Que muñeco A él San Pedro Yo te la grabó Pero caete a Choluteca Que muñeco Le clavaron Si pero Es como Poético Decir pucha Crucé todo el país Para grabar una rola Entonces me gustaba la historia La aventura Aventurero Si Exacto Aventurero Pero aparte Aparte O sea El rollo de Grabar una rola En San Pedro Es como un tanto costoso Póngale que Lo mínimo Que lo puede conseguir Son seis mil varas Entonces Ahí también Mi papá se ofrece Vamos a Choluteca A grabarla Y era casi lo mismo Que íbamos a gastar Y aparte Íbamos a ir como a Él si iba a ir a relajar Pues Ya es mayor Tirar el raíz Él lo vio como tirar el raíz Se fueron en bus o en carro En carro En carro Sí en el de él Entonces Él cubrió los gastos Claro Y grabamos Gastos de transporte Comida Y fuimos Grabamos la rola Pero esa canción De rap Está buena Pues la gente La podría escuchar El que le guste ese género Pero no me convencía Que es la misma Mataron a Tito Pero rap Sí Es la original Pero esa fue La primera versión O sea Originalmente Era un rap Entonces Ya después Como a los Tres meses Creo No, no, no Espérense Después de fin de año Como a finales de enero Me vienen llegando Las cosas del estudio El micrófono La interfaz ¿Qué más me llegó? Ah Los audífonos Que por ahí los puse Que son los típicos Por los que la gente me conoce ¿Y eso no te los has bajado? ¿Son los mismos? Son los mismos Ok Sí, quizás ya los cambia Al año siguiente ¿Te vas a comprar unos beats O algo más caro O lo mismo? No O sea Algo que O sea Que se vea como que Pasé de los negros A unos blancos Por ejemplo Ah, ok Para que se vea como que La evolución La evolución Exacto Bueno Entonces Ahí ya tenía el estudio Y DJ Rex El mexicano Que de hecho En el último podcast Que fue lo único Que se grabó De todo el podcast Yo le envío un saludo Porque Él fue el que me mandó Una pista de playero Una pista underground De las viejas ¿Verdad? Y a mí No sé Mi gusto El reggaetón Pues el underground Era algo tan movido Y Me dio curiosidad O sea Se supone que iba a hacer Una rola nueva ¿Verdad? Pero me dio curiosidad Grabar la misma letra Pero solo por Joder Entonces yo tenía Todo el estudio armadito La laptop Estaba en el cuarto Y Pongo la pista Y estaba No se necesita mucho Como que era rap Pero no me encajaba Porque el playero Va más rápido Va más rápido Entonces me tocó Alejarme del micrófono Porque ya iba a ser Lo más gritado Más con fuerza Y ya es la versión Que la gente conoce No se necesita mucho Pa' vivir feliz Así como vivo yo Sí Como vivo yo No sé en mi stream Tengo varios Como me aprendí No pidas otro favor Corré tu nombre De recuerdos Y una cicatriz Que me hace pensar en vos Me hace pensar en vos Un disparo en el hombro Una fractura en la nariz Una orden de captura Con tu nombre Mataron a ti dos Y desde ese día Yo no me quito A dos cuadras del distrito Se escuchó a los gritos Ping, ping Pero sonaron por los periquitos Y las paredes Uno verte escrito Con grafito Eso La de rap La de rap No tenía esa energía Ok Y ya después me gustó Y ahí es donde empiezo No a pelear Sino que teníamos O sea El conflicto emocional Se la muestro a los de Choluteca Hoy me grabé esta versión Y me gusta bastante Le digo yo Pero no quiero dejar de lado La que grabé contigo Le digo a Emil Se la enseñó al otro compas Porque eran dos ¿Verdad? Un huevo Y el Ay me está llamando mi papá Este ¿Qué onda? Le voy a contar Sí Entonces Aló Aquí le contestamos A los padres Ahorita estoy en un podcast Grabando Saludos para el papá Saludos para el papá Mañana ya Mañana me voy Así somos acá señores Así Sí Acá anda el gringo Andan los aleros del gringo Y ahorita Elvin está grabando El programa de él Pero yo estoy en el podcast Porque quedo pendiente Desde la última vez Que había venido Ahorita se supone Que va a salir En la entrevista De Evolution Y ya vamos a ver Si también le consigo En este podcast Para que entrevisten A la Lerro Ya me está por la plática Sí No Bueno estoy en el podcast Si quiere Si quiere Mande un saludo Mande un saludo Mande un saludo El papá Mande un saludo Ahí lo puse en altavoz Bueno un saludo A todos los que Hablan con usted Ahí cerca Y lo están apoyando Dele Eso Dele Muchas gracias Démosle busito Démosle busito Ahí Dele Se cuide Si le caigo mañana Bueno entonces Bueno Gracias Eh papá Está reportando Reportando El coronel va No pero la última vez No me llamaron No aquí estamos Entonces En que quedamos De que vos le enseñaste Las dos versiones Ah teníamos la disputa Con esas dos versiones Porque a nivel comercial Eh También pensando en eso Subir dos versiones De una canción Como que la gente Mucho pues O sea la gente Antes ven una Eh No sé a mi me valió Pero Eh Para darle prioridad A los compas La versión de rap Yo le grabo un video O sea grabo un video Monto el estudio En una cancha Lo monto en medio El estudio Y grabo el video Como Estilo como las sesiones De visor Que solo es cantando El micrófono De varios ángulos Grabo el video así Y la versión de playeros Solo subo el audio Nada más Con una foto Que yo tenía una foto Donde estaba Andaba en una moto Y Subo solo el audio Y el video del otro Y No había hecho Ni publicidad Ni nada O sea solo la subo así Porque es mi hobby Mi reban Y la gente La gente Eh Vi que el número Del audio De playero Empezó a crecer Empezó a crecer bastante ¿Hasta ahorita cuánto tiene? Ahorita Ahorita te confirmo Bueno el video oficial Ya sobrepasó el millón En serio Ya vamos a platicar sobre eso ¿En TikTok o en YouTube? En YouTube En YouTube Mataron a TikTok No en TikTok Ya pasaron 1.1 millones de vistas ¡Millones! Sí Hace tres meses man Hace tres meses La gente se encargó de eso Ahí está Sí Se te fue muy 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 bien Muy bien Felicidades Pero ya sigamos Podíamos hablar de ese millón Sí Ya después vamos a hablar del millón Entonces La gente del barrio Empezó a apoyar Empezó a apoyar Pero solo la de playero Y yo noté que el número Y sin hacerle promoción Únicamente Solo los aleros Sabían que esas canciones existían ¿Verdad? Empecé a ver que Póngale que la del rap Tenía Para ese tiempo 500 reproducciones El video oficial Y uno dice Pucha está bueno Son 500 Que no tenía Son 500 Y uno Pero la de playero Ya estaba pegando A las mil reproducciones Solo en el bar Solo en la colonia Nada más Ok Y creo que fue Dos semanas después De haberla lanzado Que yo voy a un party Que había en la colonia Y cuando yo estoy en el party Pone la canción Como que Como que es parte De la rutina De siempre que es en party Pusieron la canción A ver Y yo ahí fue donde Me empecé a dar cuenta De lo que habían hecho ¿Qué sentiste en ese momento Al escuchar tu rola En un party? No Estábamos con todos los aleros De hecho ese día No estábamos bebiendo Ese día no estaba En una fiesta No Ese día no estábamos bebiendo Usted es bolo Usted es el bolo Hay cosas bien curiosas Uno puede ir a una fiesta Y no beber Pero uno puede beber En la casa Pero agua No Y con los aleros Es que una cosa es salir Con los aleros Y otra cosa es salir Con los que pijinean Y beben Entonces mis amigos Son como Son menores pues Entienden Entonces como la mayoría No beben Uno no va a andar En otro mood Y de la nada Pusieron la rola Y todos nosotros Eh perro Haciendo riega Emocionados Y nosotros Empezamos a cantarla Porque ya no la sabíamos De ahí La misma gente Me empieza a acercar Para grabar el video Y yo le escribo Después de eso Pucha Ya tenía como Chavalos en moto Me han ofrecido Se notan en el video Hay un chavalo Que hace como el Willy Aquí Pero allá en San Pedro Es un poquito No se ve tanto Aquí hasta Uno va en el carro Y a la parte Uno pasa Si es bien común Disculpa la cultura Aquí No es macizo Yo he venido Y digo Pucha Que otro pedo Bueno el reo Es que se ofrecen Varios chavalos A decir Yo quiero salir ¿Cuándo vas a grabar El video a esa? Y yo digo Pucha Los cito en una gasolinera Y a la vez Pucha Necesito Al menos dos guirras Que salgan en el video Y empiezo Todas las amigas Dos féminas No Si Pucha Le escribo a las amigas No pero si vos no podes Decirle a alguna amiga tuya Yo tenía Una vecina que conozco Desde hace años Ya no vive ahí Pero le escribo No yo si puedo Me dice Solo avísame Ya tenía la primera Le escribo a un alegro loco No conoce una chavala Me dice Ahí solo mi novia Me dice La sacrificó La madre Sacrificó a la chavala No Esto es Pucha Bueno dale Pero o sea Le pregunté a varias Hay gente Si quería salir En el video Y hay gente Que no le tiene feo A huevo Ahorita Un montón de gente Me dice Cuando vas a hacer un video Yo quiero salir Ahora si Entiende Bueno ahorita Hay gente Que nunca Sabía de mi existencia En ese tiempo Llegamos a la gasolinera Yo digo Bueno hay que buscarlo En un lugar amplio Y que haya luz La gasolinera Llegamos a una Que está cerca De donde vivimos Y casualmente Ese día Había un rapidito Ahí lo estaban lavando El rapidito Entonces ya voy yo Y vamos de malditos A enseñarle la rola Al compa Y el compa Es emocionado Porque es playero Le enseñamos un playero Dios lo puso en su lugar En el camino Lo dejamos picado Entonces el compa Ya dijimos ¿Dónde te pongo el bus? Entonces que no sé qué Ya le digo Míreme Vamos a grabar una toma Así le digo Corrida de inicio a fin Como que soy ayudante Le digo yo Y vos Y ahí andaba Tito Y vos Tito Me vas a grabar Le digo yo El famoso de Mataron a Tito Fue el que te grabó el video La parte en la que voy En el rapidito Así Él iba a la parte de atrás De una moto Entonces él iba así Con el teléfono Grabando con el teléfono O sea que Ese video fue a puro teléfono Eh Sí Todo el video Imagínate A puro rompirraja A rompirraja Un millón de views Un millón de views Y orgánico Hay nada Que hay que andar Ay con cámara Nah Puro fon Lo hice de matrimonio No Fíjate Creo que alguien Se había ofrecido Yo no me acuerdo quién Pero alguien también De la colonia Ay Esa rata buena Te quiero grabar un video Ese día no llegó Entonces Bueno no llegó Sí Ese día no llegó Y pues tampoco es como Que él le iba a decir A la gente Ah vámonos Se parejan mis colaboradores Grabemos con el teléfono Les digo yo pues Es buen teléfono Entonces grabamos con el teléfono Estuve como Ese día calentó el iPhone No Graban bien A huevo Graban bien Gracias Nunca me he abandonado pues Eso Sí Solo que ya te voy a cambiar Nada broma No entonces Sí Hice la edición Ahí sí calentó la edición No joda Caí editando 3 gigas El pobre teléfono Hay como las ediciones Que me tiro yo aquí Hay 3 gigas en Capcom Exportándola Y estuvo como su media hora No pero salió el video Lo lancé Y como tanta gente Me estuvo como que apoyando O sea Escucharon lo que yo hice Y me estuvieron apoyando Que yo Me animé más todavía Y aunque tenía poco tiempo Yo no Mañana a tal hora Voy a grabar un video Y le escribo Hey yo cupo que me grabes Un video en un campo Porque voy a contar Sobre mi primer tema Y voy a dirigirme Hacia la gente Pues Entonces ahí es donde Empiezo a contar mi historia Y sabes Todo mundo que es artista Sabe que es difícil A huevo Todo mundo como artista Sabe que es difícil Más el inicio Que nadie te parabola Tocas puertas Es difícil Entonces yo empiezo a No solo grabar Y yo me voy a regar En paja Le digo yo así Empieza Eh ¿Cómo puedo empezar el video? Digo yo Y me empiezo a acordar ¿Sabes lo difícil Que es pegar una canción En Latinoamérica? Así lo empecé Y ese video te pegó Porque fue el primer video Que yo vi de vos Fue ese Ese video fue el que se fue viral El de El primero que se fue viral Y la gente Eh Ahí Me di cuenta De lo que había pasado En el barrio Pero a nivel Eh Masivo La gente me empezó a decir Está mejor la de playero Porque presenté las dos rolas En el video Conté mi historia Y luego presenté las rolas Muy buenas Me gusta más la de playero No las dos están buenas Pone otro ahí Bien 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 En el centro Bien dividido La mara Sí No la verdad La de playero Y eso también como que ayudó A que la gente escogiera Su favorita Eh Subí clips Después de eso Empecé a subir clips Clips Del video a TikTok Y cada clip que subía Se iba viral Y Y también Bueno no sé cómo pasó ¿Verdad? Pero es como que subí un clip Y como que la gente Lo empezaba a agarrar Y lo subía a las cuentas de ellos Ah bueno Y lo empezaban a repostear Y páginas grandes De hecho una de las páginas grandes Que es TrapBlog Que me apoyó desde el inicio Con ese video Lo subieron a la página de ellos Que tiene bastantes seguidores Y también en las páginas de ellos Esos videos también se fueron virales Saludos a la mara Sí Ahí nos pusieron el otro día Un podcast Un clip de truco Sí Son otro rollo Apoyan bastante de ellos Entonces Ahí se fue yendo viral Poco a poco Y Hubo un punto Que es como yo lo sentí Como que fue muy Trabajo mío De estar subiendo clips Y mañana otro clip Y mañana un video La constancia de estar subiendo contenido Para que la gente no se olvide Mañana subiendo esto Mañana subiendo el otro Está quemando el video Este loco No o sea Subía como No o sea Sacándole provecho Sacándole provecho O sea Subía como No no del video O sea solo subí tres clips del video Yo Lo demás lo subió la gente Sino que después subió uno Donde estaba en una entrevista cantando La primera entrevista que tuve Que fue en MNTV Y en San Pedro Me invitaron Estamos viendo Apenas tenía 16 mil reproducciones El video Llego a la entrevista Y me graban haciendo ¿Cómo se llama? Cuando uno solo le pone la canción ¿Cómo así? Solo le pone la canción Y uno hace como que Ah Playback El famoso playback Entonces Yo le pongo solo el audio De TikTok El mismo audio Y ese video Ya no sé si ya me pegó al millón En TikTok De reproducciones Fue el segundo Que fue viral Grabo otro video Así bien casero Íbamos en el carro Y nosotros llevamos la rola Y un muchacho Se nos acerca A limpiar el vidrio Y nos dice Oye me que buena Estás a rola ¿Cómo se llama? Nos pregunta Yo me emociono Porque es feo Porque es una rola Que él me imagino Que dijo Pucha esa rola Nunca la he escuchado Está buena Está buena Sí Entonces se llama Matisse Atrás está el que la canta Y me bajaron Yo iba atrás Entonces yo empecé a grabar O sea en un momento Yo empiezo a grabar Y se escucha el muchacho Que nos está preguntando Sobre la canción Ni sabía que era yo El que la cantaba Y lo subí Se me fue viral Y así cada video Que subía Se iba yendo viral Y ese fue el proceso Luego de eso La gira de medios Primero me manda a llamar A Teus Milagro Flores Y también ese video Se fue viral Cuando conté La primera vez Que vine a Teus Que hasta se nos quedó el carro Sí que fue un día Que el mismo día Te viniste y te fuiste Ajá vine y me fui Solo a esa entrevista vine Porque o sea Ahí uno se dio cuenta De Claro un montón De comentarios Mensajes Pero ver una cuenta Como la de Milagro Flores Con un montón de seguidores Oye te quiero invitar A una entrevista De que viva la vida Puedes llegar tal fecha Entonces Uno se emociona ¿Cómo te sentiste? No yo casi lloro No joda Porque fue lo primero pues Lo primero a lo que uno llega Entonces Yo emocionado Ahí yo estaba brincando Yo así como Cuando estoy como Bueno yo estaba brincando Pues emocionado Yo pucha La primera entrevista Digo yo Ahí yo les cuento Miren tenemos que ir A esta entrevista Les digo a mis papás Y yo me puedo ir en bus Que no sé qué ¿Cómo se va a ir en bus? Me dicen Pidieron permiso en el trabajo Y fuimos todos Fuimos todos En serio Sí ¿Y cómo fue la primera vez Cuando viste el set De televisión de HCH? No yo estaba emocionado Y le voy a decir Algo bien curioso Le voy a decir algo curioso Que ni yo entiendo Por qué verdad Cuando No sé Yo me sentía en confianza Con Milagro Flores Cuando yo voy a la entrevista De MNTV Que es un canal O sea No es por despreciarlo Si no quiere Un canal pequeño Es pequeño Es local Ahí en San Pedro Bueno gracias a Dios Ya se están Ya creo que ya tienen Ahorita en Teus Ya se pasaron a Teus Sí Entonces Pero el rollo Que llegó a HCH Y yo hasta yo pensaba Será que hubo ir todo Enervioso Y yo andaba bien tranquilo O sea andaba emocionado Porque estoy en HCH Pero andaba bien tranquilo En la entrevista Ahí estaba en Youtube La entrevista Y yo estoy tranquilo Platicando con Milagro Y me sentí en confianza Las primeras entrevistas Fueron súper nerviosos No sabía que decir Cohibido Ajá Cohibido Así todo sentadito Así en la gente O sea Son las primeras entrevistas Pero yo creí Que iba a estar nervioso Y realmente no Ya después Milagro Flores Le da mi contacto A Elvin Cardona Que ya es la segunda persona Que me dice Oíme Yo estuve viendo tu contenido Pero vos Y así me fue bien sincero Vos no sabes hablar Vos lo que ocupas Es asesoramiento Entonces me dice Puedes llegar a Teus A que te voy a ayudar Te voy a asesorar Entonces yo caigo a Teus Desde el primer día Me vine en bus Me van a recoger a la terminal Y desde el primer día Empezamos con entrevistas Este canal El otro canal El siguiente canal Al siguiente día No sé cuánto tiempo estuve No sé si estuve una semana Creo que unos cinco días Estuve por ahí Y otro rollo O sea Lo conocí como persona Otro nivel Otro nivel Qué bueno Mirá Chelín A usted A usted también Elvin le dijo Te voy a ayudar No sea así Elvin le quiere ayudar Elvin lo quiere ayudar A usted Y usted no le deja ayudar Porque Elvin lo quiere ayudar Elvin como persona Es buena onda Buena onda Bucecito Bucecito para Elvin Buena onda Saludos para Elvin Se lo quiero agradecer De todo corazón Porque ¿Qué palabras le dirías a Elvin? Decísela Mire Yo estoy agradecido Mira La cámara es Elvin Cardona ¿Qué le tendrías que decir A Elvin Cardona? No es que ya se lo he dicho Ya se lo he dicho Le he dicho De que estoy agradecido Por prácticamente Volverme como artista profesional Porque yo llegué Y cuando yo llego Llegué vestido Malas palabras Despije Como despije Llegué todo así Como de calle De barrio Y ya me pensé Mira no puedes vestirse así No puedes decir Estoy en entrevista Fuimos a la primera entrevista Primer puteada No puedes decir En entrevista No puedes decir Aqueo Siempre voltea a ver A la cámara En las entrevistas Y es que uno Como está tan nervioso En las entrevistas Lo que hace es solo Voltear a ver Al que le está preguntando Ah wow Entonces Poco a poco Y hasta el día de hoy Mira ahorita Bajo ando en azul Tu 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 Llega temprano Pero como también Nos tocó hacer La vaina de De ir a traer Un equipo De producción Para grabar el programa De él Entonces nos costó Pero O sea Cada cosa Pues Cada cosa Merece su puteada Y siento que Esas son cosas Que poco a poco Lo van a llevar Al éxito A uno En conclusión Elvin A por todo Amaya del League Dice que gracias Por putearlo No Mira le voy a decir Una cosa Y la voy a decir Y ojalá lo suba usted Yo lo voy a decir Va Porque conociéndola a él Me he dado cuenta Y le digo que es buena persona De todo corazón Porque él ha apoyado A mucha gente Y no todo el mundo Tiene la capacidad De estar en un podcast Y agradecerle A huevos De toda la gente Que le ha apoyado No todo el mundo Tiene esa capacidad De decir Muchas gracias Elvin Eso Mucecitos para Elvin Mucecitos para Elvin Me llega Me llega Bueno Loco Ahora Después de que hiciste tu rola ¿Cómo fue esa elección De tu nombre artístico? ¿De dónde nació Amaya del League? ¿De dónde salió Esa necesidad Que te llamaran Del League? No El nombre yo lo tenía Desde Creo que Desde No, no, no Cuando entré al colegio Era de colegio Pero ¿Por qué? ¿Por qué Amaya del League? Ya me acordé Yo salgo de la escuela Y estuve como siete meses Sin hacer nada Porque pasé de una escuela Privada A un colegio Como público Pero no O sea No era público Sino que O sea Era pagado Por el ambiente De colegio público No 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 Al 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 Sí El nombre del colegio Cierto 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 Paso de la escuela Victory Por ejemplo Que usan Creo que uno entra en septiembre Y sale Sale Es bilingüe este Es bilingüe Es bilingüe Sí Y luego Practique el inglés con él No Ya va usted con el bilingüe Practique Practique ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Pricemar Craymar PlayStation PlayStation No Amaya ¿Dónde estás? No Prueba de inglés Amaya Ajá Entonces Déjeme contar la historia Están enviando la atención Amaya Sí La va a enviar Miren No Es que el inglés Mire Yo pa'l inglés La matemática Y quiero aprender inglés La verdad Enséñale usted Chellin Chellin Lleva una clase de inglés Enséñale No Yo la agarré odio Fíjate En un tiempo Yo la agarré odio Yo también Fíjate inglés Porque me pegaron Enseñar una tal vaina Del tubi Ajá Entonces El que tiro todos los días Y lo que más me enojaba Es que las clases Eran en inglés Entonces Era como Espérate Amaya Cuando uno va a clases de inglés Las clases son de inglés No 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 O sea Póngale que usted Oiga 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 O sea Lo que me enojaba O sea Yo me frustraba Porque Póngale que Clases de matemáticas Pero los libros Estaban en inglés A eso es a lo que me refiero Uy no hay Entonces Todavía soy pésimo En matemáticas Y me remato O sea ¿Y cómo lo aceptarán En una colegio de lingües Insider inglés? Eh No El billete El billete No Yo estaba ahí Desde kinder ¿Y cómo es que no sabía inglés? No sé No Nunca I don't know Te dice I don't know bro Te decían What happened Le dice Ajá Te voy a decir algo inglés Tienes que decírmelo What a very comfortable No ya ya O sea Entonces luego de eso Entro al ITE Se la va a cambiar la pregunta Se la va a cambiar Está pichando Está pichando Estoy pichando Vas a ir pichando Ahí vamos a llamarle Ajá Entonces Luego de eso Entro al ITE Y es como Hubo un lapso de siete meses Y cuando me van a matricular Al colegio Las clases empezaban Casi como el otro año Entonces en ese periodo de tiempo Yo por no estar haciendo nada En la casa A la parte donde nosotros vivimos Estaban construyendo Entonces yo por curiosidad Me voy a A Entienda Ey ¿Qué onda? ¿Puedo estar con ustedes acá? Que no sé qué Me dicen Aquí te vamos a tener Me dijeron Dale No te cagues Que no es qué Y ahí les estuve ayudando Yo aprendí a A A Hacer mezclito De esas vainas Con los cabrones estos Pero yo tenía la maña Como yo solo Mis papás me llevaban al trabajo Mi hermana a la universidad Andaba con ellos De decir mi leak No sé por qué Eso fue algo que me quedó a mí Es como decir Ey mi loco Algo así Ajá Pero no sé por qué Se me había quedado el mi leak Entonces Perdón Perdón Entonces los albañe Perdón No Entonces los compas estos Los compas estos Yo creo que En un momento Me les dirigí a ellos Como mi leak Y lo agarraron a rebanes Ok Amaya De leak De leak No lo agarraron como rebanes Entonces me gustó el leak Pero inicialmente Era leak Amaya el nombre Ah Después de eso Como la gente En el mismo barrio Me decía mi leak Así me decía como apodo Amaya es tu apellido Es mi apellido Claro Entonces yo era licenciado Amaya O por care maya Entonces Entonces Me pusieron así Mi leak Mi leak la gente Entonces empiezo con el leak Amaya Y las canciones Que yo hacía en el colegio Grabadas con el teléfono Las ponía como leak Amaya Pero ese nombre No me gustaba O sea No me gustaban Me gustaba que era original Porque nadie se pone Licenciado Amaya Pero no me gustaba Que sonaba como a señor Porque tampoco A maestro Sí suena como a maestro Como a licenciado Usted le dice Le presenta al licenciado Amaya Ah usted es graduado De que universidad Ya van con La universidad de la IECA En la experiencia No Entonces Y uno con 17 años Ah huevo Entonces yo digo Me voy a poner un nombre Que pegue más con la gente Y empiezo a modificarlo Modificarlo Y usted sabe Pues también la típica historia En un cuaderno Viendo como encajaba mejor el nombre Pongo primero la maya Y ahí se lo muestro al alero Mira Me quiero dejar solo Uno de los dos nombres Y porque no te pones los dos Pero los dividís con una coma Me dice El compa de Choluteca Como así Amaya del lic O sea como maya Pero licenciado Me dice O sea dividirlos Y yo digo Está bueno Porque es como tener dos personajes Y es lo que le estaba diciendo Al inicio de la entrevista Es como gritando como a maya Pero aquel día viene como el lic Con trajecito Con trajecito Elegante como Calle pero elegante Calle pero elegante Entonces me gustó ese nombre Y fue el que me quedé Y a la gente le ha pegado ese nombre Le ha gustado Amaya del lic Amaya del lic Y a los fanáticos son licenciados ¿Tus fanáticos son? ¿Cómo le decís a tus fans? Fíjese que no les he puesto Los lics tienes que ver Porque todos los lics No porque suena muy Suena como cutre Entonces Sí Los lics Es como Es que todo el mundo Como todo el mundo Amayas Los amayas Los amayas Los amayas Por decirlo así Los amayas Sí Pero es que como A ustedes le dicen Chilin Los chelines Como que no me gusta Los chelines Era una moneda Que se utilizaba antes Los chelines En el Reino Unido Utilizaban los chelines Los chelines Una moneda Con clasito el rollo No Pero ahí fue el nombre que pegó Yo me identifiqué con ese nombre Me gustó Puedo quitar Todo el nombre Y solo dejar L-I-C Y me quedó como Marky Me gustó Porque es bien versátil Y le dije No hombre Y aparte tiene la esencia De T-H-E De Lick De el licenciado Amaya El nombre es inglés Para que mire Para que mire Bilingüe Que note Que note la clase inglés Que tuvo Del verbo Amaya Fíjate que yo tengo Una duda Con una de tus barras De una canción Que ¿Cuál de todas? Que es Mataron a Tito Mataron a Tito Que dice Borré tu nombre Y te recuerdo Con la cicatriz No dice así Vaya ¿Cuál es? Una de esas es O sea dice Borré tu nombre Ajá Y de recuerdo Hay una cicatriz Ah bueno Bueno El término No porque ¿Qué significa? ¿Qué pasó? ¿Tenés una cicatriz Ahí de un individuo? No Por eso mismo Le voy a explicar Si usted se pone A leer toda la letra Porque yo las letras Uno como compositor Las ve de inicio a fin La gente que la escucha Solo escucha la canción La canción lleva una narrativa Desde que empieza Entonces La narrativa es eso Que no se necesita mucho Para vivir feliz Así como Pipo Yo Sí Como Pipo Yo Está hablando de una persona Que empezó No a ser conformista Sino a decir Oíme No voy a andar alucinando No voy a presumir Sino que voy a ser sencillo O sea No necesito un carro del año Puedo andar con el que tengo Ese tipo de idea Pues La parte del ULTA Una orden de captura Con tu nombre y DNI Le está mencionando A la otra persona Entonces hablamos de dos personas El que está cantando Y el otro Que el que le está diciendo Una orden de captura Con tu nombre y tu DNI Ese es Tito Ya iba la secuencia Luego le dice Borré tu nombre Le está diciendo A la segunda persona Borré tu nombre Y de recuerdo Hay una cicatriz Sigue la secuencia Y el que está rapeando Porque es como Es la narrativa Pues Dice Oí de un pana Que por falta de oportunidades Y también por falta De presencia De autoridades Ahora se dedica Y empieza a contar la historia Ahora se dedica A la venta Y distribución De conflictos especiales En una organización Ya se sabe Que está hablando De que es de barrio Pero el que está Narrando la historia Que es el que está cantando Y lo mantengo así Porque es como un personaje Ok Sigue la narrativa Y dice Porque tiene un par de hermanos Está contando De este individuo Tiene un par de hermanos A los que le toca crear Y para que no sean como él Los aconseja para estudiar Que le metan duro Se esfuercen Y nunca se quiten Y que nunca dejen Que un pendejo Los desmerite Ese fue el consejo Prácticamente está diciendo De que Tito Fue el consejo Que Tito Ahí estoy diciendo Que Tito Le dio ese consejo A los hermanos de él ¿Entiendes? Entonces lleva Otra vez El que está cantando Antes de entrar al coro Dice La noticia Y allá está como Como chambre Como La noticia Checo al parrio La banda de un tal sicario Que no le salió la vuelta Y no pudo hacer su salario Mataron a Tito Y desde ese día Yo no me quito Ese fue el consejo Que Tito Le dio a los hermanos de él Entonces da a entender De que el que El que está Mataron a Tito Y desde ese día Yo no me quito A dos cuadras del distrito Es hermano de Tito El que canta Es el hermano de Tito Entonces El que está contando La historia del hermano Ahora entiende Ahí sí te creo Que le metes al español No 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 Vaya a ver Toda la rola Vaya a ver Solo la letra Y ahí se va a dar cuenta Que es una historia Vaya a leer Es una historia El que canta es el hermano Entonces De la narrativa El que canta es el hermano De Tito Eso es A diferencia Por ejemplo Ahorita estrenen los juras Los juras ya las sentí Como una canción Más comercial Porque hablo de cosas De Honduras No llevo una narrativa No te estoy contando La historia de alguien Pero sí te estoy contando De lo que se vive En el barrio En el coro De que procuran Facturan Pero los otros no duran Pararse en una esquina Mientras la gente murmura Es una estructura Entre ellos se capturan La mayoría del tiempo Se le corren a los juras Y eso es lo que se vive En el barrio La gente se le corre A los policías Pero espérame Antes de llegar a los juras La pregunta del millón Ajá Del millón Un ejemplo ¿De dónde sale Tito? ¿Quién es Tito? ¿Es un alero tuyo? ¿En realidad mataron a Tito En la vida real? Esta es una pregunta Jotun Ready Ajá Tito es un amigo mío Póngale De mis aleros Como que usted tiene Su grupo de aleros Y Tito Me gustó el nombre De hecho Ni se llama Tito Se llama Eric No sé qué Y la gente De costumbre Le dice Tito Me gustó Porque es como genérico Todo el mundo Le dice Tito Entonces Agarré el nombre Y dije Tito Pero la historia Si es real La historia La que estoy contando Si es real Es de Fue una historia Que yo escuché En el barrio A mí me contaron Una historia A partir de esa historia Fue que yo compuse eso Entonces me gusta componer De lo que escucho De lo que veo De lo que vivo Un poco Y ahí solo En la de los Juras Fue que intenté Meter algo De lo que sabía De Honduras Pues que empecé A mencionar Mata Ballesteros Nunca habían mencionado Mata Ballesteros Una canción Hasta donde yo sé ¿Verdad? ¿Qué más metí? Ah, desde el centro Del centro De América Latina Como que Honduras está en el centro De toda América Latina Yo lo enfoqué Como nosotros estamos ahí ¿Entiendes? Ustedes están en otro lado Nosotros estamos en el centro Ahora, te pregunto ¿Has tenido fans De otros países Donde te reconocen La rola? Fíjense que Así me han escrito Saludos desde Guatemala Saludos desde Nicaragua Saludos desde Colombia Me han escrito Bastante gente Oíme aquí En tal lado De tal país Suena tu rola Entonces yo digo ¿Qué más hizo? Pero en la radio De otros países No la ponen Solo suena viral No, no, no O sea, no sé a qué Se refieren realmente No es como No he profundizado En preguntar Lo que sí me sorprende Fue que DJ Rex Hace poco me escribió Emocionado Porque me dice Que él se subió A un bus En Veracruz Él es de México Veracruz, México Y me dice Que tenía la rola ¿En serio? En un bus En Veracruz ¿Y grabó el? No, no me grabó Solo me escribió Todo Loco, fíjate que ahorita Que iba a un bus Mira Pusieron tu rola Y yo digo Pucha ¿Bataron a Tito? ¿Bataron a Tito? Eso No, pero son cosas Que uno dice Pucha, hasta dónde Llegó esa rola O lo que le digo Por ejemplo A veces Estoy en tal entrevista O conozco algún personaje Aquí en Tegu Hay muchos personajes Conozco algún personaje Conozco algo O por ejemplo Estoy aquí Y de la nada Si estoy callado Me pongo Pucha, hasta dónde Me trajo esa rola Te metes al pelo Te metes al rollo Ahora Regresando un poco A tu entrevista Tu primera entrevista Grande de televisión Que fue en HCH La primera vez Que viste a Milagro Flores Y a toda la mar ¿Cuál fue tu reacción? Porque oye Me imagino que a Milagro Flores O la mirabas en redes sociales Etcétera Bueno, es que esa emoción Esa emoción Como cuando ella me escribió Le voy a contar la historia De Le voy a contar la historia De HCH Yo me emocioné Todo el rollo Pero de ahí Milly Yo le respondí Y no volvió a contestar Entonces yo empecé A cada persona Que me escribía Yo empecé A buscar en contacto De la gente Que me escribía en Instagram Solicitudes Me escribía esta persona Me escribía el otro Entonces En mi colonia Había un camarógrafo Que ahorita Trabaja en HCH Era Vivía No sé si aún vive En mi colonia Pero él me consiguió Una entrevista con Zully Zully llegó hasta mi casa Y me entrevistó Pero no fue lo mismo Pues no es como que No es el mismo boom Exacto O sea no hubo una historia Detrás Agradecido con Zully Pues por llegar hasta ahí Entrevistarme y todo el rollo Pero contactar a Milagro Fue más difícil Porque ya tenía la propuesta Pero no sabía Que después de eso Lo tenías todo Y a la vez nada Tan cerca Pero tan lejos Era bien curioso Me escribió un muchacho Me escribió un muchacho Que en Yo seguía a Milagro ¿Verdad? Y se llama Ronald El muchacho El compa vive en Estados Unidos Y hasta el día de hoy Me llevo con Ronald Es otro rollo Veo que Milagro Sigue al compa Entonces mi lógica me dice Uy le montó inteligencia Le montó inteligencia Entonces mi lógica me dice Entonces mi lógica me dice Si Milagro sigue esta cuenta Esta cuenta Le puede escribir Y le va a contestar Porque a mí no me seguía A huevo Entonces vengo yo Y le escribo a Ronald Aquí estoy grabando Le escribo a Ronald Y le digo Compa usted conoce a Milagro Flores Ah Milagro Flores Ah Milig es amiga mía Que no sé qué Me dice Oiga fíjate Y le mando todas las capturas Mire tú 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 Ella me escribió La cuenta es real Pero no me contesta Es real La cuenta es real Le digo yo Es la cuenta de ella Mire que no sé qué Loco yo soy fan tuyo Que no me gustan tus rolas Entonces me dice Ahorita mismo le escribo Y le escribo al whatsapp de ella Y me manda las capturas Aquí le escribí a Milig Me dice Y me pasaron el número Del productor de ahí Él ya me dice Llegate tal día Tal hora Y tú 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 Entonces ahí es donde Agendamos la entrevista Pero creo que O sea gracias a Ronald Que de hecho Ronald Fue el puente Sí fue el puente Y ahorita Ronald Me quiere llevar a Estados Unidos ¿Entiendes? O sea con una carta Allá tendrías que hacer Show de catrachos Y la pegando En las eventos allá Saludos a Ronald Entonces saludos para Ronald Por eso empecé a grabar Enfocarlo por aquí Empecé a grabar Saludos a Ronald Buena banda Bueno Buenísima experiencia En las que ha contado Este mamá Le has metido Ahora Hablemos de tus desmadres Porque has dejado Como plantados A varios artistas Yo he escuchado Artistas Tienes famita Tienes fama De que Pichar De que pichar A los artistas ¿A quién? Ah Lo que le digo No Había un brother Que también se metió a rollos A hacer música En TikTok Y el man salió Volándole maceta A este O le dijo De todo Que es un mentiroso Que era un falso Prometes y no cumplí Que pareces políticos Que eras cachureco Todo loco Todo lo más feo ¿Qué pasó ahí loco? Mire ver Nunca esperé Que alguien me preguntara eso Es que estamos en El show Pero Pero Si la verdad Nunca esperé Que alguien me preguntara Lo de Smirding Porque a nivel mediático He ido a varias entrevistas Después de eso Y nadie me había mencionado eso Porque como a nivel mediático De canales Eso pasó Desapercibido A nivel de redes Creo que si hubo Una que otra persona Que se dio cuenta de eso Con Smirding Yo vi Él me mandó la rolla Una amiga de él Me escribió Por medio de la amiga Pues yo Le digo Le mete Pásame el contacto Para que colaboremos Pues está bueno Le escribo Yo le escribo Creo O no sé si Él me escribió No recuerdo No quiero que nadie Malinterprete nada No quiero que nadie Malinterprete nada Pero el rollo Que después Platicamos Y El compa me escribió Me volvió a escribir Y O sea Vi el chat Pero se puso intenso El mago No No Nada que ver Sino que luego de eso Yo le digo Está bueno Entonces ¿Qué quieres que hagamos Una nueva rola O remixemos esa La de Carrizal Como Bosque Rack Entonces Pues la idea Era remixear Carrizal a Sosa La idea principal Luego de eso Yo tengo otro alero Que también hace música Albert Rivera Yo escuché un verso de él Y yo también quería Meterlo a él en la rola Porque el verso de él No era de Carrizal Era de una rola de él Pero el verso decía Mencionaba mototaxistas Mencionaba un montón de cosas Que esto encaja en Carrizal a Sosa Y le digo Esmir Compa Mire Yo sé que es su rola Pero tenemos que meter Este alero Con respeto Yo sé que es su rola Quiero este loco ahí Pero es que O sea Por bien de la rola Pues Entiendes Eran versos bien cabrones Mejores que los que yo tenía compuestos Bueno Yo ni tenía versos compuestos Yo solo tenía Cuando estamos en el proyecto ese Yo O sea Como que contesté Pero luego Me dediqué a otras cosas Ahora bien No quiere decir Que deja a un lado el tema Yo grabé la intro De hecho Creo que aquí Se la va a cantar Vamos a ver Vamos a ver si es cierto Tenemos exclusivas señores Porque esa rola nunca salió Nunca salió No No salió la rola Ojalá un día salga Las que nunca salieron La rola Las que nunca salieron Ajá No Y el ruido que no le volví a contestar al compa Y el compa me escribió Y me volvió a escribir Y Ahí sí No es que se puso intenso Y no es que póngale que me escribió ahorita Y a la otra semana me volvió a escribir Y Y de tantos mensajes Uno está colapsado De hecho Él Él subió un video Después de De que la gente le escribía Mucho y no podía contestar Y yo le mandé un audio Creo que un Baja que le dije Como para que es bien pijeado Cuando la gente No es mentira Al ver 100 solicitudes No puede uno contestarlos todos La canción Creo que Empezaba así Él tenía su Su intro ¿Qué rola? ¿Qué pista querés? ¿Qué género querés? Para hacerte Es que es un underground Ah sí Entonces La canción empezaba Esta es la rola Que nunca salió Entonces yo grabé Yo tenía grabado Yo tenía grabado Solo la intro La intro de él dice Mami hoy te caigo Para hacer travesuras Confiste venadito Algo así Entonces yo agarré Lo mismo Y solo le cambié Unas partes Para que la gente Escuchara mi voz Y dice Mami te caigo en la casa Que te traigo en la mina Confiste venadito Hitchy clean Dale pira Carriza la sosa Para andar en la gira Que te quiero comer Tú sabes que eso no es mentira Y nos vamos a dar la vuelta En un busito tuneado Tú sabes nena Que yo a ti Te llevo a todos lados Y a ver lo demás Ok Era lo que tenía grabado Ok Esas voces ahí Estaban grabadas Y luego grabé El Pucha Está un poquito vulgar El coro Dale Aquí somos licenciados Dale Puro teniente Un coro Al estilo de la rola Ok vamos Tres Dos Un Carriza la sosa Carriza la sosa Me voy por una colonia peligrosa Y si estoy peleando ruta Es pa' tramparle pijas Hijo de puta No Es un Rolón O sea El coro El coro Deme el bujai Deme el bujai Como decía Como decía el coro 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 Carriza la sosa Lo tenés ahí Lo tenés ahí Baby no te me pongas nervioso Aquí lo ponemos Teniente Un teniente Deme el bujito Al teniente Deme el bujito Al teniente Oíme Pero él es hondureño También Y vive en Inglaterra Es bien curioso Ah en Inglaterra Ahí el man Sí Vive en Inglaterra Él vive mejor que vos Y que yo Es bien curioso Es miirding Entonces Pero por lo mismo Otra cosa Que dificultó La comunicación con él Es que El que ya cuando anochece Aquí de mañana En otro horario Entonces él me venía a contestar Pero como a las 4 de la madrugada Que era cuando creo que Allá empieza a amanecer Algo así ¿Entiendes? Y a esa hora ahí Pues yo estoy dormido Ahora mi pregunta es Cuando viste el video Él volándote maceta Que yo lo vi Yo No me lo contaron Yo lo vi Yo lo quise ver Pero ya lo había bajado Yo lo vi ¿Te acordás que lo mandé Al grupo? Lo mandé a un grupo Y ¿Cómo te sentiste? ¿Lo viste vos ese video? ¿Te sentiste mal? ¿Lo regañaste? ¿Qué pasó? Déjeme ver Déjeme ver Déjeme ver Déjeme ver Porque le quiero mostrar algo En exclusiva Por su podcast Ok, ok Para que vea Y no lo quiero hacer ¿Dónde está? Ah no, no Esto fue la disculpa Aquí ya nos pusimos sentimentales No Voy más arriba Voy más arriba Ok, ok Ojalá no No se enoje Porque Ah no, si le envié los versos Y todo el rollo ¿Dónde está? Ah no, antes Fue antes Fue antes ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira el compa Ya quiero que salga Me ponía Y va a estar mera verga Porque yo le enviaba Cuando grabé Es que como A veces no tengo chance De grabar todo A veces solo grabo una parte Ni mis rolas Las grabo completas A veces porque O bien no tengo terminado algo O no me convence Entonces si no me convence Baja silencio Sí, no va a grabar a la fuerza Pues ¿Dónde está? Exclusiva señores Aquí en el show cero Aquí pasé todo Aquí pasé todo Ya para que vean Aquí todos los demás Ajá, dame la exclusiva Ok El compa había hecho Un verso de él En una rola de Siron Ajá Que es la del misterio Él agarró la pista del misterio El mismo coro Le destapó el misterio Ajá Pero él dijo Dijo algo que Yo no me había dado cuenta Por lo mismo Creo que andaba en gira de medios Y me escribe un alero mío Me mandó eso Donde él dice Durante la canción No me acuerdo Cómo es que dice la canción Pero durante la canción Él dice audífonos de mierda Vos andás con tus audífonos De mierda Entonces a mí me los mandan Sí soy Me los mandan Y me dice Oime se está refiriendo a vos Y yo le digo O sea sí Pero qué raro Porque yo me llevo con él Le pongo Le pongo ¿Qué onda? Le pongo Es cierto que me tiraste No es que vos sos bien pajero Que no sé qué No me compa Pero mire Entonces le mando Ah no, no, no Eso se lo mando después Eso se lo mando después No es que no tengo tiempo ahorita Para grabar O sea yo voy a grabar Pero cuando esté en el estudio No te molestaste O lo solo le dijiste Madre, relajate pues Algo así pues Yo le digo Oime pero porque lo haces A mí eso no me gusta Y ahí hasta Le di un consejo sano Por decirlo así Amaya No, o sea no es consejo Sino que esa cultura De tiraderas Que es lo que llevan casi Y un montón de artistas Y artistas de hondureños De tiraderas De tirarnos De que no te llega a vos No es de nosotros Esa cultura es de los puertorriqueños Usted va a ver un colombiano Tirándose con No, la mayoría Sale uno Y empiezan todos a grabar Con ¿Cómo se llama? Ryan Castro Y luego empiezan a grabar Con Bless Y luego sale otro Y empiezan a grabar con él Pues es esa cultura De apoyo así Entre todos Igual los dominicanos Sale un artista dominicano Y que todos lo empiezan a grabar Para grabar con él Y ya se posicionan Y ahorita hay como 30 artistas dominicanos Que están bien top Todos, todos Están bien top ¿Entiendes? Entonces es bien bonita esa cultura Yo le digo Esa cultura no es de nosotros Entonces si vas a ir Con ese flow Pues no contés conmigo No, disculpa perrito Creo que ese video Lo bajó después Lo bajó Y después subió Una disculpa Bien 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 sentimental Este fue otro Ese fue otro Luego de eso Pasó un tiempo Yo en el estudio Grabé los versos Pero por lo mismo Por tiempo No es como que los grabé Y se volvió a cachimbar No, o sea Sí Él es bien así Pero el modelo Él me echa corta No, y él lo acepta Él lo acepta Y saludos para Smirden En buena onda Pues está bueno Que lo acepte Yo a veces Soy bien pendejo para hablar Pues todo el mundo es así Todo el mundo en algún momento Sí, todo el mundo En algún momento Conflictivo Conflictivo Todo el mundo en algún momento Tiene su ¿Entiendes? Entonces Luego Ah, pasó como No sé si una o dos semanas O pasó un tiempito Y No me había dado cuenta Que yo tenía mensajes Sin leer de él Y a mí Igualmente Me mandan ese video Pero como al ratito Que acaba de salir Me mandan el link Como dos personas así Me lo mandan Oíme ¿Qué onda con este man? Y yo de ¿Qué onda con Smirden? Le digo yo Porque de la nada Está diciendo A magia del link Es pije Mentiroso Y yo ¿Qué pedo? Digo yo Pero el título Oiga Ese título Fue videazo Ese título Era explosivo Explosivo ¿Entiendes? Entonces Yo es que es raro Le escribo No me Ah puta Allá es otro país Se me va la onda Digo yo Le escribo a la amiga Oíme Yo no sé ¿Será que ese man Se mete a algo O algo así? Super paciente Porque de la nada ¿Entiendes? Pero o sea En buena onda Así es la historia Pues no se vaya a innovar Y después Bajo el video Bajo el video Así es la historia Luego yo Aquí es lo que le escribo Donde le pongo Ah No, no, no De hecho fue el que no me había contestado Yo le pongo ¿Por dónde hablan? ¿Por dónde hablan? ¿Whatsapp o Instagram? Ah, Whatsapp Le mando Le mando Una captura Donde digo Alguien pone Colaboración con Amaya Y la rompen Le pongo Mira que macizo Le pongo Y Ah no Y yo le comento Pero o sea Lo mando privado al Whatsapp Y le mando también la captura De que cuando él puso eso Porque yo ya tenía grabado los versos Entonces la Colaboración con Amaya Y la rompen Yo le pongo jamás Así Con varias heces ¿Entiendes? Entonces le pongo Le mando la captura Y le mando así Caritas riéndome Oíme Hay que saturar este mes Con música nueva Ahorita Agosto Hay que saturarlo con música nueva Y septiembre es mi cumpleaños Le digo yo Así Luego le mando Otras capturas Mire A hacer la colaboración Con Amaya Se va a ver Sí Que supongo Bueno Tengo que estar leyendo Hace colaboración con Amaya Pero colaboración con Amaya Y la colaboración con Amaya ¿Para cuándo? Le pone Entonces ahí le pongo La Mara Espérese junto todavía Oiga 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 Él subió un video Después diciendo Él subió un video También que lo vi Donde dice No me digan O sea Como que la gente Le estaba diciendo De que se quería montar En esa ola Lo cual es Normal pues Si alguien saca Estaría bien Que todos los artistas Empiecen a hacer Underground O playeros Y le empiecen a meter Se monten en la ola Sí Le pongo Parece que se pusiera de acuerdo Toda la gente Le pongo yo Pero eso es debido A que usted en un video Dijo Amaya me inspiré en él Así Donde salís hablando Le pongo Algo así Donde salís hablando Porque cuando él dice algo Como Ah pucha Soy al héroe de Amaya Y la gente lo dice Ah Va a venir colaboración Si él hace un video tirándome La gente es como Va a venir tiradera ¿Entiendes? Eh Que pedo Le escribo después Luego Lo llamo Lo llamo Y le Lo llamo Y creo que ahí me contesta Tú 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 Que no sé qué Eh No sé No sé qué hay después Porque no veo la parte del chat Pero Oiga lo que me pone Eh Después de ese vergueo Me pone Porque yo le puse al Ah no Es que no sé Porque no está lo demás Pero el rollo que yo le Pero hicieron las pases O sea Yo le comento Oíme Que pedo con ese video Que no sé qué Porque Porque hace un video tirándome Si yo grabé los versos Y todo el rollo Y él me pone El marketing dog Yo sé que a usted no le llega Yo te voy a tirar por marketing perro Yo sé Que a usted no le llega la tiradera Y eso Pero a la gente le gusta el chisme O sea que Te tiró Con bandera De buena onda Pero me lo dice después No es lo mismo Que uno le ponga Tenía que avisar Si No pierde batalla No todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Ya Oiga O sea No estoy presumiendo No estoy diciendo nada Sino que la gente Pues me conoció primero Pues Entonces al hacer videos tirándome Y yo empecé a ver Todos los comentarios Y yo digo No sea dundo Le digo Por no decirle otra frase Ahora mi pregunta es Si usted se está tirando A la gente encima Debería más bien colaborar conmigo Porque la gente le está poniendo Te quieres montar de la fama Eso es esto Entonces yo le digo Eso no es marketing Eso no es marketing Que no sé qué Amaya Ahora tengo una pregunta Ya para terminar este tema Porque usted contando chistes Usted viene Chisme Usted es raro Sí Usted se alarga mucho Para los chismes Demasiado Entonces No es que es largo Ese chisme El chisme es ¿Viene o no viene Rola con el vato? Con Smirny ¿Viene Rola con Smirny? ¿Viene o no viene? No sabría decirle No Entonces para qué Comenten Comenten aquí Ahí están los versos Ahí está el coro El cipote de Jai una hora Se está enviando Ahí está el coro Ahí está la intro Creo que solo mis versos Hacían falta Comenten Más bien aquí el compa De hecho saludos Para Albert Rivera Que fue el que escribió El otro verso Llamándome Entonces yo no me bajé la rola Y yo Es que si me tiró ¿Cómo le voy a hacer? Me dice Le digo yo No de la rola a usted Si me tiró ¿Cómo se va a hacer? Le digo yo Pero no hay alguna forma Al menos que él se disculpe Lo más probable Pues porque Así Aunque Yo sé que la gente va a criticar Pero aún así Va a estar la aceptación De ah Él entendió Hicieron las pases Así como usted me está diciendo Hicieron las pases Amigos Friends Entonces ahorita En cualquier momento Podría salir esa rola Y no hay problema alguno Y otro desmadre Que aquí sabemos No hay problema alguno Otro desmadre tuyo Que queremos aclarar Antes de que Cheling Se desmee Porque ella a rato Estás meando a ella a rato ¿Cuál es el otro chisme? Supremo ¿Qué pasó con Supremo, loco? ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Cómo así? Es que yo escuché ahí algo Como que usted se le tiró A usted se le agrandó A Supremo ¿Cuándo? Hace tiempito ¿Cuándo no? ¿Cuándo? ¿Es mentira entonces? Pues Supremo es amigo mío Yo lo tengo Es más podría llamarlo ahorita Y yo platico con él De hecho él también me ha dado consejo Igual que usted Igual que él me ha dado consejo Mira esto Dice que cuando Al inicio Cuando lo conoció Al inicio No ahorita Al inicio Que usted estaba agrandadito Ah no ¿Quién? Con todo Usted ¿Pero cómo así? ¿Qué dijo él? Como que usted Él dijo eso Se las tiraba de qué Que era especial Que era especial No pero Pero yo lo conozco a él Desde hace como tres años Creo antes de eso Uh desde hace tiempo Ajá Sí ya lo conocía yo Y de hecho Él me ha escrito Para felicitarme Todo el rollo No ahora El otro pedo Sí Pero nunca Nunca iban a colaborar Nunca iban a colaborar ustedes Y él me dice Ah pero es que él me dice Para algo Algo parece como lo de Smirding Ajá Sí por eso Yo quemándome de un mundo También como para Una polémica Una polémica que hubo Entre vos y Supremo A eso me refiero Algo así Y yo le digo Pues es que esa no es mi forma Eso no es lo mío Pues entiende Eso va a ser tiradera Paz como Maluma Paz No entonces Pero Supremo es otro rollo O sea Supremo como persona humilde Yo lo conocí Y lo respeto Y lo valoro Porque él me ha dicho Bastantes cosas Sobre las redes A huevos Él le entiende bastante Y te apoya también Con los temas Y me ha apoyado Me ha apoyado Algo que voy a decir Y que la gente Que muchos invitados Han dicho aquí Es que Supremo Es todo tóxico Perman es buena onda Es buena persona No es que ustedes Lo que conocen Es el personaje de él Entiende Ese personaje Es personaje como Como el que yo creé Yo creé un personaje Que la gente le gustara Entiende Él creó uno Que dice malas palabras Y eso hay gente Que no pasa eso Pues entiende Entonces Pero no es otro rollo Si hubo alguna Eh Un disgusto Si dije algo Porque como le digo Yo soy pendejo para hablar No si quizás dije algo Con todo respeto Con todo respeto No Si yo quizás dije algo Que le pudo haber molestado Pues me disculpo Pues entiende No fue mi intención Pero Fue con respeto Me imagino No sé que dijo él Hasta ahorita Me doy cuenta de eso Ya lo iba a tirar Ya lo iba a tirar Ahorita El cipopo Que está hablando Hasta yo me asuda Ya lo iba a llamar Que pedo Y es que me tiró No bro Es marketing Con que artista hondureño Te gustaría grabar Eh Bueno vamos a entrar En nuestro segmento Por cierto De preguntas Hot and Ready Patrocinado por nuestros amigos De Little Caesar Entonces ya para Ya para ir terminando Este podcast Que con que artista nacional Esta es la pregunta De Hot and Ready Con que artista nacional Te gustaría grabar Soy amigo de Jayce Lo conozco Y él Me escribió Mr. Jayce El del Palabreo Sí Saludos para Jayce El del Palabreo Y es otra Es buena onda Te gustaría grabar con él Sí Estaría bueno grabar con él Hay más artistas Y has hablado ya Con Mr. Jayce Sí Hablamos por llamada Otro rojo También me ha dado consejos Como le digo Solo que él De aspecto de la música Pues mira esto Lo otro Esto funciona con contratos Más consejos del rubro Funciona con eso Funciona con lo otro Entonces son consejos Que por ejemplo El compa sabe mucho A nivel mediático Pero a nivel de música Quizás él no me diga Hay regalías de esto Regalías del otro No vayas a hacer esto Tenemos en llamada Mr. Jaycee El del Palabreo ¿Cómo estás? Dígame mi leak Amaya del leak ¿Qué tengo que decir De Amaya del leak? Que espije mentira Muy bueno lo que está haciendo Muy bueno lo que está haciendo Felicitarlo más que todo Por lo que está haciendo Es lo que le estoy diciendo Ahora grabarías con Amaya del leak Mr. Jaycee El del Palabrisi Grabarías con Amaya del leak Ajá Me leak Claro mi rey ¿Por qué no? Entiendes Ya tenemos Ya hicimos un junta Aquí entonces Ya ya está Y no hay matrimonio ¿Por qué no? ¿Cómo? Claro mi hermano ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a grabar con él? Claro que sí Vaya Él es bien tranquilo Como le digo Mr. Jaycee De los pocos artistas Que es top Y está en su rollo ahorita Y encontró una fórmula Para estar pegado En los últimos años Y él es bien humilde Es tranquilo Pues es humilde Buena onda Bueno Mr. Jaycee Algo que decirle a la mala El podcast El chavucero ahí Y allá para despedir A ver cuando me invitas Cuando estés aquí Hijo mío en FIFA Cuídese Hijo mío Dice Hijo mío Saludos a todos A todos A todos tus seguidores Hermanito A ver Y pronto vamos a estar ahí Para Pero mira Cuando agarré Cuando entremos al podcast Amigo Quiero que le saqué Chispa Ese podcast Porque con vos Hay que hablar ahorita mucho Está en desmadre No hay tela De donde sacar A huevo A huevo Necesito Esa entrevista Dios Me llega Dice que sos buen amigo De Lifty Flavors ¿Cómo? Se está cortando Se está cortando Se está cortando Va por un túnel Va por un túnel La señal Te escucho El chip El chip El chip Dale Cosas que solo pasan En el Show Cero Ya hicimos un junte Deme bucecito ahí Porque hicimos un junte Ahorita Ahorita Me dice Y si se le olvida las mierdas Ahorita Ahorita Yo hablo con él No digo nada Porque puede que hay un tema Puede que no exista Puede que sí exista No voy a decir nada Pero sí grabaría Y es algo que quiero Quiero aclarar Que sí grabaría Con aleros míos Por ejemplo Ahorita ando con un alero mío Que es el gringo El gringo de la casa No, no es él No es él Este Chele es el gringo No, es otro Que ahorita ando en entrevista De hecho Entonces Grabaría con él Son aleros míos Tengo otro alero Que se llama Brady Por ejemplo O sea, son aleros que En un momento Cuando yo acababa de salir Si yo grababa con uno de esos Yo sabía que la gente Se les iba a ir Ah, te le pegaste Porque está Ah, pero eso es O sea, es normal Pero yo quiero apoyar Ayudarles en la grabación Todo lo que yo sea Al menos que ellos lo sepan ¿Verdad? Y así ellos van a ir mejorando Que también le metan a redes Que también empiecen a trabajar Porque a mí me han escrito Muchos guirros Artistas Y pues de nada Les sirve grabar conmigo O sea ¿Entiendes? Tenemos más preguntas Hot and Ready Chelin Segunda pregunta Hot and Ready ¿Qué significa para vos Si el primer millón Que hiciste En YouTube? Ey Que quise el premio Te le erraste Hay premio Saca el premio ahí pues Mire Vamos a ver Saca el premio ahí Mire Hay premio papá Contame de ese premio Vaya Y hablamos del primer millón De views que hiciste La verdad Bueno el millón Y lo vuelvo a errar El millón ¿Qué significa? Me cayó como O sea No de sorpresa Sino que de la nada La canción Es como que Poquito De cien mil Y yo estaba como No No llega al millón Doscientos mil ¿Pero cómo te sentís ya Con ese millón? No contento O sea Es como Mi hijo Mi hijo Tu muñeco Mi rola del millón Digo Y es como Y la gente ahorita Todo el mundo cambió la percepción De quien era Maya Delic Porque antes era como Ah No Ahora es el premio pues Ahora es el premio Muéstreme Y es el premio De que es Quien te lo dio Ahora bien Los primeros De hecho La primera radio La que caía en Tegu Fue la Top 107.7 Saludos Hay premio papá Oigan Esto es como O sea El reflejo De todo lo que Les vengo contando Desde el inicio Que me grababa Con el teléfono A veces me desvelaba Grabando Practicando Porque No soy el cantante Que más afina Me ponen a afinar Me joden pues Pero sí Humildemente Es honesto Es honesto Pero entonces Yo digo Pucha Si Y es que me falta práctica Claro Todos los artistas Tienen clases de canto Entonces yo Pues me dije No Mejor voy a rapear Voy a hablar Encima de las pistas Y bueno Todo ese desvelo Todas esas prácticas Los sacrificios Que hice yo Los sacrificios Que hizo mi familia Los sacrificios Que hizo mi barrio Todo Honduras Que me estuvo apoyando Creo que esto es El reflejo De todo eso Y es como Un agradecimiento Total a la Muy bien Demele un cecito Ahí Aplausos Felicidades Agradecido Con Grupo Inbosa Con la Top 107 Y con Edgardo Muchas gracias Buena onda Pregunta Hold on Ready ¿Qué se siente ser Amaya Delic El que tenemos ahora ¿Cómo te sentís? No yo soy el mismo Va Usted me vio cuando llegué Va Usted me vio cuando me vio en Cigua ¿Entiende? Es la misma persona El mismo rebanes El mismo El mismo ¿Qué pedo? ¿Entiende? Me vio hace un mes Cuando vinimos a grabar Soy la misma persona Pues No sé En algún momento Si he tenido como Momentos pendejos Donde siempre alguien Ha tenido que No, no, no ¿Entiendes? O sea Todo el mundo En algún momento Se agranda Y tampoco es agrandar De que voy a hacer un video Y soy el mejor No, nada que ver Todo el mundo pide una foto Nada que ver Nada que ver Pero Pero o sea Es un momento En el que uno Se siente bien A veces tener su poquito De ego Se siente bien Porque Hay bastantes extremos O tienes mucho ego O tienes muy bajo Tu estima Pero siempre He intentado Tener los pies Sobre la tierra Y hasta Hasta los momentos Pues me ha ido bien ¿Entiendes? Y por eso mismo Creo que he conectado Bastante con la gente Porque si ahorita Bajo y me encuentro Un seguidor Me tomo una foto Con él Y como dije En la entrevista De la top Pues si usted Se quiere tomar una foto Tómesela Y si puede darme Un abrazo Démelo Eso Vaya Pregunta Jotero Y número 3 ¿Por qué nunca Te bajas Los auriculares? Eh Es bien curioso De hecho Por DJ Rex Es porque Él es de México Entonces No es tanta La diferencia de horario Pero el cabrón es DJ Entonces él se desvela Bastante Entonces No yo también Si No pero o sea Como DJ Póngale Terminar un party A las 3 de la mañana Es DJ pues Eh Él me manda ideas Me manda pistas Y yo soy muy 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 apegado Con mis productores O sea Trabajamos 24-7 Pues podemos estarnos Desvelándonos Trabajando Entonces imagínese Yo ando aquí Y DJ Rex Ahorita Me manda Me manda una pista Entonces Por respeto a él O sea DJ Rex Está en prioridad En mi teléfono ¿Entiendes? Al igual que Mi hermana Por ejemplo Mi hermana es prioridad O sea Que DJ Rex Te manda una pista Conectadas Audífonos Escuchas Y opinas Así Exacto Allá ando Tum Saco el cablecito Lo conecto Y lo escucho Y ya le digo Mira esta pista Lo otro Lo otro Porque al igual Yo le digo Ahí me está pista En esta parte Está esto Lo otro Lo otro Aquello Ah Tienes esto Lo otro Sabes que le puedo Meter ahí Entonces ya Opinamos Luego de eso Él me vuelve Me la vuelve a tirar Otra vez la pista Dentro de tanto Yo no sé En qué momento Me la va a tirar Entonces por eso Cuando salgo Me jorlojando Porque imagínese Me escribe ahorita Y lo hago esperar Dos días Para que se No puedo contestar ahorita Y hasta que él me conteste Después Entiende Entonces ya llevamos Algo más fluido Es la conexión Que tengo con él Pregunta Hold on ready Si tuvieras Si tuvieras Dinero Mucho dinero ¿Qué es lo primero Que harías con ese dinero? Lo primero Primero Ajá Si te hicieras millonario De la noche Y empiezo a tener dinero Fíjense que Ahorita han dado la angustia Y es lo que quiero hacer Mañana Nomás llegar a San Pedro Es como Devolverle el favor Que la gente me hizo No sé Pero es como una angustia Es como Yo salí del barrio Pues Es el sentido Como el pesar Aportar Aportar Debería Debería devolverles el favor Ahorita la idea Nomás caer en San Pedro Y le voy a hacer la invitación A todas las empresas Que quieran apoyar Con una parte De lo que yo tengo Y también conseguir Algunos patrocinadores Quizás De comidas O algo Hacer actividades Para el día del niño Casualmente Pues yo también Cumpleaños El día del niño Muy bien Entonces Hacer alguna actividad El día del niño Y empezar a organizar eso Ver alguna forma De devolverle el favor A la gente Esa es una De las cosas Pues Si me gusta Me gustaría Mejorar mi condición Así como Por ejemplo Vivir acá en Tegus Es algo Aquí tengo prácticamente Todos mis Mis seguidores Casi todo El comercio Todo lo tengo El negocio Sí Entonces Comprarme alguna casa Aquí en Tegus Es mejorar la condición De mi familia De mis hermanos Principalmente de mi hermano No quiero hablar De ese tema Pero No sé Poner un estudio De música Por ejemplo Apoyar a artistas Poner un estudio Me gustaría esa idea Como poner un estudio Para que los artistas Puedan grabar ¿Entiendes? Algo así Es como Porque a mí me costó Entonces es como Un problema que yo veo O sea Aquí en Honduras No hay movimientos Que apoyen el arte Entonces Es como mi forma De devolver el favor Bueno Amaya Preguntas ¿Qué significa Mataron a Tito Para vos? Mataron a Tito La canción ¿Qué significa para vos? La canción A nivel conceptual De la canción ¿Qué significa? Todo lo que representa Para vos ¿Qué representa para vos? Mataron a Tito Hasta los momentos Es mi mayor éxito Mataron a Tito Y Yo sé Yo sé O sea Que sin esa canción Esa canción Es lo que me representa Y por eso la gente Me denominó Como un artista Como el artista Que revivió el playero Fue como me denominó La gente ¿Verdad? Pero También he pensado Y eso es lo que me hace Otra vez regresar Quítenme esa canción Y yo sigo siendo La misma persona ¿Entiendes? Entonces Pero ese pensamiento De quítenme Esa canción Y sigo siendo La misma persona Me hace razonar Me hace volver a pensar En Tengo que sacar Otra canción Tengo que sacar eso Entonces Esa canción Es como mi mayor éxito Pero si me quitan Esa canción Pues yo sigo siendo Quien soy La persona Que es sociable Es extrovertida Y un compositor Yo me considero Un compositor Todas mis canciones Son el resultado De eso Entonces sigo Quítenme esa canción Y sigo siendo Un compositor Pero esa canción Es mi mayor éxito Y hasta el día de hoy Siempre lo voy a apreciar ¿Qué significa Palabras hot and ready? ¿Qué significa Para vos El dinero? Rápido En dos palabras Eh Solución a los problemas Eh Eh Palabras hot and ready Familia ¿Qué significa Familia para vos? Eh Las personas que me ayudan A crecer Ok Chilín Ok Bueno Palabras hot and ready ¿Qué significa Para vos Amor? Eh Música para sacar Eso Palabras hot and ready Egoísmo Eh Cambio radical Palabras hot and ready ¿Qué significa Para vos Fama? Eh Que me pidan Una foto Palabras hot and ready Humildad Eh La clave La clave Y bueno Señores Loco Increíble podcast ¿Va? Muy bien Muy bien Estuvo bueno el primero Sí Pero este está No está mejor Este está mejor Este está mejor Y bueno Chiquis Eh Algo que le quieras decir A tu público A tus seguidores de corazón Mirarse a la cámara Y dedicarles unas buenas palabras A toda la mara Que siempre está Consumiendo tu música Tu contenido Tu tiktok Tu instagram Tú lo quieras Eh Bueno agradecidos Con mis seguidores Bueno también mis seguidores Son parte de De mi familia Pues son los que Me han traído hasta acá Eh Como lo he establecido Ustedes me han apoyado Ustedes me hicieron Ganar ese premio Ese premio es suyo No es ni es mío Es de ustedes Eh Ese millón de reproducciones Es de ustedes Entonces Siempre les voy a agradecer De todo corazón Porque me dieron Desde que yo grabé El primer video La oportunidad de escucharme Y muchos de ustedes Hubo unos que se fueron Va Pero muchos de ustedes Se quedaron Y ahí siguen Pues Si yo saco un tema Yo sé que lo van a escuchar Entonces Para esas personas Que ahí siguen Pues déjenme decirles Que como al menos Muestra el merecimiento Ahí les voy a seguir Lanzando más música Eso Muy bien Bueno señores Nosotros nos vamos Gracias a nuestros patrocinadores Gracias principalmente A nuestros amigos De Hot On Ready Que hoy andamos Outfit De Hot On Ready Vean Hoy andamos En el respectivo Andamos de gala Cachan Black Se le dice eso ¿Cómo? Así le dice Cachan Black Bueno para que vean Overall También Overall Con flow Con flow Nosotros vamos a cenar Una buena Hot On Ready Que está deliciosa Unos Crazy Puffs ¿Te gustan? ¿Te gustaron loco? Tan bueno Tan brutal Y usted compa Ya se los atoró Anda bien Me llega Bueno Chiquis Gracias a nuestros patrocinadores También A los demás On Do Bet Nuestros amigos De Jamones Don Esteban Que Un buen eventazo La noche española Y también A los amigos de Yuhu A huevo Nuestros amigos de Yuhu Y bueno Y a todos los patrocinadores Que van entrando Chiquis Estén pendientes A las redes sociales Del Show Cero Instagram Facebook Spotify Apple Music Para que usted esté Al día Con todos los capítulos Del Show Cero No, a ver Síganme a mí también Y también Amaya A tus redes Se emociona Cherlin Ve que es el que pide la foto Y ya después No han creído No, gracias a todos Mis seguidores Hey, vayan Los que no me conocen O les gustó Lo que vieron Podrían irme a seguir A mi Instagram A mi TikTok Como Amaya Delic Igual a mis plataformas digitales Ahí Síganme si quieren Pero escuchen las rolas Amaya Danos un pensamiento largo Por favor No, ya me reía mucho En paz No, es que Este Cheliña Al rato hay que ir al baño Mira Cheliña hace una hora Quiere ir al baño Me va a explotar Me va a explotar Hipote Bueno, señores Nos vemos Cuídense Y nos vienes Hasta la próxima Esto fue El Show Cero Boom, boom Panela, bus Bye O sea que estudié De puro gusto Porque soy Chocero Nací pa' esto Soy Chocero Soy El Chocero